De verdad, o sea, la belleza es agotadora. Mi primer acto de belleza fue depilarme el maldito bigote que me lleva persiguiendo 43 años. Es horrible. No, no, horroroso. Y todo fue, además, a mí me llamaban mostacho, bellatriz. Esto es genial. Y te hacían bullying llamándote mostacho. Yo ahora entiendo que eso era bullying. En ese momento era mi normalidad. Yo salía por la puerta de mi casa y yo escuchaba Dolby Surround en mi barrio. ¡Mostacho! Literal, como señor Wilson, ¿te acuerdas? Pero, ¿qué gente más...? Además, es que lo recordaré toda mi vida. Desde su terraza, cogió uno teletérico. La guapa viene de cerca. Un bifocal. Y se topó con mi mostacho. Hombre, pelo sabía, querida amiga. Eso engañó. Pero hizo esaña. Mira, yo no voy a engañar. Él dijo, ¡ala, qué mostacho! Claro, mi mostacho lo vería él. O sea, ríte tú del aparatejo de diagnóstico capilar. ¿Qué supuso esto para mí? Que a partir de ese momento yo me empezase a plantear si ese mostacho debía de estar ahí o no. Yo me empecé a plantear si cada vez que iba a hablar con alguien esa persona me estaba mirando. Me estaba mirando a mí o a mi mostacho. Madre mía. Y entonces empecé a depilarme con 12 años.